Ey, el avallar de contraataca, que fue, esta vez con eco pa, yo no quiero cetro pero como quiera yo les doy contra el ceto, oye cheque. Ey, échate pa allá lejos, Xero es mal agüero, saca mi nombre del caldero, a caga pelo, admiración con celo, a mi esta florea con falsedad, whatsapp, pero pa ningun lao que va, yo no le temo a la maldad, porque yo soy de verdad, y ando con lo mio sin andar con na, yo ando con lo mismo encima desde la barriga de la negra vila, el que me acompaña y como me cuida, gracia divina, ventaja privilegiada mi pana, que no se compra ni se gana con lana, muevo envidio y hipocresía en sus caras, a muchos de ellos no les gusto que triunfaren, la vida colega, nunca falta un collera, que te tira la mala, que en joder te se mera, a mi que me tiren con todo lo que tengan, que yo voy a mi, vengan con quien vengan. Ya, donde estan los ganta, ganta los trangalanga, oye, lo maquerroca cogieron las huyilangas en la mayaldek, haciendole el culo sangre, eres poquicitito pa que te lambes. Donde están las ganas, ganta los trangalanga, oye, lo maquerrocas cogieron las huyilangas en las mayaldek, haciendoles el culo sangre, eres poquitito pa que te lambes. Soy yo contra tu monopolio de odio, malas vibraciones pa' ir buscarte un novio Que yo estoy en lo mío tranquilo, haciendo chavos todo lo que yo tiro Y tú buscándole doble sentido a todo lo que yo escribo Tú no te buscas nada conmigo, tú sabes que yo soy quien te castigo Obviamente, el público está consciente que ninguno de ustedes ha matado gente Tú no eres calle, da mucho detalle, chota cómico, tu teatro es mejor que el ensayo Y llénate la boca todo lo que quieras, mi gente sabe que son dos peras Muchos tiririta rara, no hablan con la verdad, si quieren guerrilla toquenme y tú verás Si el capela loco yo soy candela, tengo calderón, el negro, el borín que es bella Por más que tratan no me hacen mella, me han tirado hasta los panties no han dejado huella Hasta el DJ sabe que en esto estoy ley, yo estoy listo pa' usted any day I let me say, you spangly so fake, abochónate o véndete como Macy Gray Tú eres más fantacusa que Moncho Altoada, el que me la hace me la paga Donde están los gansas, gansas, los trangalangas, oye Los más que rocan cogieron la huyilanga, el avallarde, haciéndole el culo sangre Eres poquitito pa' que te lambe Donde están los gansas, gansas, los trangalangas, oye Los más que rocan cogieron la huyilanga, el avallarde, haciéndole el culo sangre Eres poquitito pa' que te lambe Ey, oye, ponte el dispen, aguanta lo que te tente, lo dije en Ben Y como quieras tú, papi, yo ando con Ejo, metiéndole la cara en el seto A estos locos que se creen que saben, Estego Calderón, el dueño de la clave, papi El avallarde